Señoras y señores, aquí hay equipo, para que todos, absolutamente todos, vivan, disfruten y gocen, de Rack, un alto duelo, y balados, y la IPP de 97.3. La pelota que la había tomado, la pelota que la había tomado, el Porto Cartonero, que se le da directamente jugando con el Goya Camargo. Ahora las instancias están para que el francisco que yo empiece a armar su juego. Ahí saliendo de sus propios gallitos, en serio, es el Goya, sobre, obviamente, el ataque del equipo sanjuanino. Ahí lo tenemos, el jugador, que está haciendo lo suyo, dando una puntada más. Ahí está Santi González, que va arriba la pelota. Y saldrámosla ya, porque ha iniciado con el Goya Camargo. Sí, en el fondo, en el fondo, en el fondo, en el fondo. Siempre me confundo con los soldados. Marita, ahora que la pelota, Marita que ha recuperado el balón, después de la patada que había ofrecido Santiago Gallardo para sacar a serio de este regalo propio. Una patada por la parte del mazo, de los soldados, de los soldados, de los soldados de Marcangliano. Esta que llega a manos de Francisco Pireyodo. Larga su patada para, por cuando salió de su propio 22, y el juego que se deposita, en las manos de Juan Pablo Pireyodo, de Juan Pablo Pireyodo. Ah, Agustín González, el Osito, ¿no? El Osito. Ahí estaba, dando lo suyo, ofreciendo, para que este rato se forme, hay proximidades de los 22 metros. Así, empezar a jugar, a tener en el juego. Empieza a hacer lo suyo, el equipo de Marista, a través del Vax. Han llegado a los 22 metros, aterrizando la pelota. Este lateralizado que hace a que, bueno, justamente, el juego se deposite. En estos primeros, casi dos minutos, después de dos minutos, de más que no está, cinco segundos. ¡Ese es! 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 ¡ düra! En un punto de vista dentro, de la primera cifra amarilla, a los 22 metros del juego, ya en San Juan Borrán, que se queda con 14 personas. ¿Cuál es? ¿Cuál es el punto de vista? 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 ¿En Martín? ¿Cuál es la prepared? Gracias por ver el video ¡Adentro, señores, adentro! El Almarista, San Juan Raticero El Almarista, que la super aprovechaba No duró, no empezó a hacer trabajo duro con los forwards ni con los backs tampoco simplemente agarró al anito marcó y en 3 minutos 3 a 6 Gracias. 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 sin duda la alegría del patito un abrazo grande 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 continuando un abrazo grande 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 hasta estos un abrazo grande 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 volvemos un abrazo grande 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 Francisco Francisco un abrazo grande 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 Gallardo un abrazo grande un abrazo grande un abrazo grande